¿Qué tal mi gente? Bueno, relatan la primera noche que pasa Daniel Sancho en la cárcel. Hay que recordar que Daniel Sancho realmente se ha pegado prácticamente un año entero en la cárcel, entre algodones, en una enfermería, con lo cual ha estado bastante relativamente tranquilo dentro de lo que es una cárcel en Taiglandia y ha pasado del todo al nada, o del nada al todo, ¿no? Y es que pasar de estar en una enfermería con la tranquilidad que te tiene, de que están pendientes tuyas, de que, bueno, estás aislado, ¿no? Es verdad que con varias personas, estamos hablando de 8 o 10 personas, prácticamente que ha estado así en bastantes meses, y ya luego pasar a la peor cárcel del mundo, pues, bueno, una de las peores cárceles del mundo, se dice que la quinta, ¿no? Pues, evidentemente, entiendo que ha tenido que ser bastante dramático para él. Entiendo que es lo que le ha tocado vivir, es lo que ha decidido hacer con su vida, tenía otras opciones como ir a la policía, socorrer a Edwin Arrieta, si es verdad lo que él contaba de que fue fortuito, lo podía haber socorrido, y a lo mejor estaría vivo a día de hoy, y no estaríamos hablando ni siquiera de cárcel. Y, bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido en esa primera noche en Suratani, la nueva cárcel en la que Daniel Sancho ha pasado esas primeras 24 horas. Bueno, el hijo de Rodolfo Sancho pasa la primera noche en la cárcel de Suratani. Era una de las cárceles que no querían para nada para él, pero, bueno, es lo que ha tocado. Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato premeditado, el cirujano colombiano Edwin Arrieta ha pasado su primera noche en la prisión de Suratani y cumple un periodo de cuarentena por COVID-19, según informaron AF, varias fuentes del centro penitenciario. Fijaros que todavía, tanto que criticamos muchas cosas de Tailandia e incluso tienen este proceso de cuarentena del COVID-19 cuando realmente es algo que aquí tenemos ya desfenestrado, ¿no? Aquí no tenemos esas precauciones y en países de Asia todavía están o son bastante... Yo creo que lo son de antes del COVID, porque, por ejemplo, siempre hemos visto de toda la vida cómo chinos, japoneses, se ponen en mascarilla cuando están resfriados, más que nada por no enfermar a otros, ¿no? No pegarle el resfriado. Nosotros no tenemos esa conciencia. Ahora quizá la tengamos un poco más, pero hasta hace no mucho no. Fijaros que es curioso, ¿no? El dato este. Bueno, Sancho, ya se encuentra en la prisión a la que llegó en un furgón blindado el viernes por la tarde. Ha confirmado este sábado AF, tres empleados de la prisión central del Suratani Sur de Tailandia, situada en una zona tranquila rodeada de cocoteros de la provincia homónima, cumpliendo cuarentena. Según ha dicho una de las empleadas, Sancho, está cumpliendo el periodo de cuarentena de entre 6 y 10 días para la COVID-19 en la cárcel, una rutina habitual a un vigente en Tailandia, por eso digo a un vigente en Tailandia, no como aquí, durante la cual normalmente solo se permiten las visitas de los abogados, pero no de familiares. El departamento de correccionales de Tailandia y la jefatura de la cárcel de Suratani no han podido confirmarlo, pues están cerrados durante el fin de semana, según ha comprobado EFE. Sancho ya tuvo que pasar un periodo de cuarentena de 10 días cuando ingresó en la cárcel de Samui a unos 100 kilómetros de la Suratani, en régimen provisional del 7 de agosto del 2023, cinco días después del crimen que tuvo lugar en la cercanía a Isla de Pagán. Bueno, un juez del Tribunal Provincial de Samui halló el pasado jueves a Sancho culpable de asesinato, de asesinar de manera premeditada a Rieta y lo condenó a cadena perpetua que puede aún ser apelada ante dos tribunales en Tailandia, incluido el Supremo, le quedan dos instancias que, bueno, aunque no le dan muchas esperanzas, los entendidos en Tailandia no dan muchas esperanzas a que haya ningún tipo de cambio, que todo lo contrario, que puede ir incluso a peor. Bueno, problemas de comunicación. Un guardia de seguridad de la cárcel situada a los pies de una verde colina en un entorno apacible ha prevenido sobre los posibles problemas de comunicación en el presidio extranjero por el predominio del tailandés entre los funcionarios del centro. Según ha explicado Sancho, que entró en un furgón blindado, habría preguntado al llegar la tarde del viernes si alguien hablaba inglés y ha pedido un intérprete. Una vez cumpla la cuarentena, la empleada del penal ha dicho a EFE que se decidirá en qué zona será instalado, ya que hay pocos extranjeros, la mayoría son birmanos y camboyanos. Bueno, es decir, que en un principio, gracias a esta cuarentena, el día no habría sido tan terrible como se esperaba, ya que estaba haciendo cuarentena un poco aislado, con, me imagino, reos que han llegado el mismo día y tal, ¿no? Bueno, contactada por EFE desde la prisión, declinaron el viernes a especificar en qué zona sería instalado Sancho e indicaron que hay reos, otros reos extranjeros también de Europa. Es que yo creo que ya el exceso de información que se ha dado por parte de Tailandia y la prontitud con la que hemos querido tener la información y ellos se han muchas veces aventurado como aquello del torso, no sé si recordáis, de que en un principio estaba en el primer sumario y ya luego el torso no estaba porque no se encontró. Todo muy raro, ¿no? Eso es fruto de querer ser transparente y de la prisa y de... Pues no, no hay por qué decir dónde está. Está en la cárcel de Suratani. ¿En qué módulo está? ¿En qué...? Bueno, está en Suratani, ya está. No tenéis por qué saber más, ¿no? Bueno, el traslado de Sancho a la prisión de Suratani fue confirmado a EFE el viernes por fuentes, varias fuentes, incluido el propio preso, durante una visita a la cárcel de Samoy antes de que fuera movilizado, en la que dijo que el cambio de centro era inminente. Bueno, el español de 30 años ha tenido que realizar un trayecto que incluye un viaje en barco de unas dos horas y media y dos desplazamientos por carretera desde el penitenciario de la isla de Samoy hasta el puerto y desde este hasta la cárcel de Suratani en territorio continental. Si bien el español solicitó el jueves al juez, tras conocer el fallo, quedarse en Samoy, centro considerado amable en Tailandia y con menor cantidad de reos, este presidio solo admite a aquellos con penas inferiores a 15 años de cárcel, es decir, que ellos de algún modo están organizados y bueno, según por la condena de años, según lo que han hecho, pues lo organizan como ellos con inconvenientes y yo creo que ahí poco tenemos que decir, nadie tiene que decir nada, ¿no? De hecho, es lo que os digo, si tú has cometido algo gravísimo en Tailandia o en China o en Pekín o en donde sea, pues es lo que hay, te tienes que acomodar a que, bueno, lo has cometido en Tailandia, ellos tienen sus propias reglas, sus propias normas y es lo que hay. Yo a veces pienso, ay, que ve, qué mala suerte, qué mala suerte, tío, que ha quitado una vía del medio. Yo es que a veces flipo con la gente, ¿no? Bueno, por su parte, la cárcel de Suratani acoge a presos con castigo desde los 15 años hasta la pena de muerte. Tiene un módulo de alta seguridad y dos áreas comunes para presos, así como una zona hospitalaria, entre otras. Que, insisto, ya nos dijo el espíritu judicial, Emilio, que lo van a tratar entre algodones y lo van a tener como, vamos, súper protegido, porque no, al ser una persona de hijos famosos y un caso muy mediático, no van a, digamos, a joder un poco el turismo, ¿no? Con lo cual lo van a tener entre algodones. Bueno, la cárcel de Suratani adolece, según algunos informes de organizaciones de derechos humanos, de masificación, es decir, que hay más personas de lo que realmente debiera tener que están hacinados, prácticamente, y está unas 10 veces más poblada que la de Samoy con 4.730 presos y 626 presas, según cifras del Departamento de Recorder Correcionales, en una zona despoblada y de poco tránsito de vehículo con escasa vivienda en sus alrededores y rodeada de campo de cultivo. La prisión cuenta con instalaciones nuevas inauguradas en febrero de 2023 a unos 15 kilómetros al este de la ciudad de Suratani, más de 600 kilómetros al sur de Bangkok. El hijo del actor Rodolfo Sancho y del analista de inversiones Silvia Bronchalo, Daniel Sancho, confesó inicialmente el crimen, pero después y durante el juicio mantuvo que la muerte arrieta a cirujano plástico colombiano con quien quedó en la isla tailandesa de Pagán el día de los hechos, se debió a un accidente según el fortuito, con lo cual al no haberse podido demostrar que esto es así porque solamente nos podíamos atener a sus palabras, evidentemente, pues han decidido desde la corte de Samoy que fuera la condena de cadena perpetua conmutada, bueno, de pena de muerte a cadena perpetua, conmutada a cadena perpetua por haber ayudado, bueno, algo en la investigación, gracias a esa confesión. Mi gente, hasta aquí lo podemos dejar, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, un saludo.